que tal chicos durante este vídeo voy a tratar de explicarle algunos tips para ecualizar su restaurador de bajos o epicentro en su caso no sin antes pedirles una disculpa por no haber dado esta demostración en el vídeo anterior y bueno vamos con lo primero como ya saben el güide es el encargado del volumen en lo personal yo lo dejaría a la mitad o un poco menos de la mitad y el squid va a ser el que va a dar el realce en cierta frecuencia dependiendo el género de la canción obviamente si nuestra música es de banda pues les voy a recomendar que lo dejen de un tercio hacia abajo y la frecuencia de 35 hertz el seleccionador de frecuencia sería más o menos de esta manera por ejemplo ahorita vamos a ver una prueba pero esto es debido a que las canciones de banda pues tienen frecuencias altas y lo que queremos es que nuestro restaurador de bajos la transforme en una frecuencia baja y pueda pues sonar muy bien el subwoofer ahora si tenemos música electrónica y consideran que tiene mucha excursión podemos bajar el seleccionador de frecuencia a 50 y el sweep lo podemos poner a un nivel aproximadamente de la mitad o un poquito más o un poco menos de la mitad conforme ustedes los consideren yo en este caso lo voy a dejar ahí y bueno vamos con la prueba de música tipo de banda o corrido como ustedes lo consideren y bueno vamos a ver les recuerdo chicos que para tener un buen sonido en nuestro restaurador de bajos muy importante va a ser que la señal que les mandemos desde nuestro estéreo o desde nuestro celular venga completamente plana sin ninguna clase de ecualizador debido a que pues tiene a distorsionar rápido con ecualizadores de eso me di cuenta y bueno vamos con la prueba voy a hacer esta canción vamos a dar play bueno ahí tengo un restaurador en el mínimo vamos a dar el máximo ahora pues lo voy a pasar 50 hertz y bueno vamos a probar música electrónica chicos esa es la configuración que le puse al final 50 hertz el sweep a un tercio y el restaurador lo tenía más o menos como tres cuartos bueno vamos a probar la música electrónica y bueno aquí está les muestro la configuración 35 hertz with a un tercio y el sound string al mínimo y bueno vamos a ir dándole ganancia y aunque es un volumen bajo la verdad está muy bien entonado están solamente ocupando dos tercias partes del restaurador y bueno podemos ver que se mueve muy bien ahora lo voy a pasar a 50 hertz ahí está ahí le podemos dar toda la ganancia al restaurador pero como se dan cuenta ya estorsionó un poco y tres cuartos está más que perfecto lo pasaría otra vez a 35 hertz y bueno ahí está la configuración chicos lo que les decía de 35 hertz para arriba bueno vamos a subir un poco igual anda muy bien y si le bajo el sweep vamos a ver lo que va a pasar pero bueno yo en lo personal lo voy a dejar de un tercio para arriba porque de hecho puede pasar que tengamos el subwoofer al límite con el amplificador y pues se puede cavar nuestro subwoofer por sobre excursión chicos y bueno espero que les haya gustado estos tips que son básicos es no tener el vídeo a todo volumen y también saber qué tipo de música son las que nos gustan otro va a ser que la música que le pongamos debe ir completamente sin filtros como ecualizadores y pues saber si queremos excursión o entonación en lo personal 50 va a ser para entonación y 35 para excursión y bueno chicos nos vemos para la siguiente espero les haya gustado este vídeo y hasta la próxima